Saben que es el tercer ciclo escolar, este que esperemos inicie el próximo mes de agosto, cuando el gobierno municipal va a continuar con el programa de entrega de libros de apoyo completamente gratuitos. Estas guías que anteriormente en algunas escuelas se ponían a la venta para los alumnos, en esta ocasión el gobierno municipal los está entregando de forma gratuita. ¿Cuál es la diferencia de este ciclo escolar que se avecina con el que actualmente está corriendo? Bueno, en agosto nuestras alumnas y alumnos de la ciudad estarán recibiendo nuevamente estos paquetes, pero no solamente primaria y secundaria. Hemos incluido en esta ocasión a todas las niñas y niños de nivel preescolar y lo más importante es que para este próximo ciclo escolar recibirán este apoyo no solo las escuelas públicas, sino también la totalidad de las escuelas privadas desde preescolar hasta secundaria. De esta manera ya abarcamos toda educación básica, ahora sí toda educación básica, tanto pública como privada. Y bueno, como lo informa el señor presidente Arturo Sanmiguel, ya están en proceso de impresión estos materiales con la editorial que los haremos llegar antes de que inicie el siguiente ciclo escolar.